¡Hola a todos! Sean nuevamente bienvenidos. Esta es la segunda parte de la miniserie que estamos haciendo sobre NIE y TIE. Si llegaste hasta acá y no viste el primero donde te hablo sobre el NIE, hago algunas aclaraciones y te digo cómo obtenerlo, te lo dejo en la etiqueta acá arriba y también en la descripción. Mírate lo que te va a venir bien. Por lo pronto, hoy completaremos la información del TIE. Les contaré cómo tramitar y obtener el permiso de residencia mediante el visado de reagrupación familiar. Más precisamente, por matrimonio. Esto le va a permitir trabajar y vivir legalmente si no sos español. Es uno de los temas que más dudas genera y bueno, sé que muchos de ustedes también lo toman como una opción. Voy a contarles paso a paso cómo hacerlo, qué requisitos tiene y qué documentación deben aportar. Quédense hasta el final, así no se pierden ningún detalle y obviamente si tenés algún amigo o conocido que crees que pueda servirle esta información, no dudes en compartirlo. Obvio, suscríbete que me ayuda mucho y me motiva para seguir trayendo información útil para ustedes. Antes que nada, quiero aclarar también que todo lo que vamos a mencionar en este capítulo es basado en nuestra experiencia y no es una verdad única. ¿Por qué digo esto? A ver, por varios motivos. Primero, y como dije en otro video, los procesos pueden variar según cada comunidad autónoma. Aparte, hay muchas maneras distintas de llevar a cabo este trámite. Hay gente que ya está casada, hay gente que se casa en Argentina, en el exterior, hay gente que se casa en España, algunos hacen pareja de hecho, etc. Hay varias formas de llevarlo a cabo. Por eso, repito, les contaré cómo lo hicimos nosotros. Que a mi parecer es la forma, dentro de todo, más rápida y más sencilla de todas las posibilidades que teníamos. Así que bueno, por lo menos ya tienen una experiencia y saben por lo menos para dónde pueden empezar. Bueno, y por último, vamos a tratar de darle un orden a todo esto porque son muchas cosas y mucha documentación y si no, se nos va a hacer un lío. Se me ocurrió dividirlo en tres pasos, tres etapas. Donde la primera será la inscripción del matrimonio en Argentina, el segundo serán los primeros pasos en España y por último ya será la solicitud de la tarjeta de residencia, del permiso, ya directamente en España para concluir este trámite. Así que dale, no nos enredemos más y comenzamos. Bueno, nuestra aventura para solicitar el TIE va a comenzar en Argentina. El primer paso será inscribir el matrimonio argentino en el registro civil del consulado español para que éste sea válido ante las autoridades del país. Al inscribir el matrimonio en el consulado antes de viajar, esto nos va a permitir que el que tenga el pasaporte argentino de la pareja pueda ingresar a España sin todos los requisitos que le piden normalmente al turista, como puede ser el pasaje de vuelta, el seguro médico, los fondos para la estancia, etc. Entrará como si fuera un español más, así que esto nos va a facilitar muchísimo en el caso de que queramos sacar solo un vuelo de ida o lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a ver los requisitos. Deberán contar con cita previa. El ciudadano español deberá aportar su pasaporte español y su partida literal de nacimiento española. Ésta tendrá una validez máxima de un año. Luego, el ciudadano argentino deberá presentar su DNI argentino, la partida de nacimiento argentina, que tendrá una validez máxima de seis meses, y el acta de matrimonio que se celebró, bueno, si lo hicieron hace poquito o si no tienen que pedir un acta de matrimonio. Tanto la partida de nacimiento argentina como el acta de matrimonio argentina deberá estar legalizada y apostillada. Ahora voy a comentar bien cómo se hace bien clarito. Deberán tener en cuenta bien los plazos de los trámites y de su viaje a España, ya que, como ven, tienen periodos de validez. Así que es muy importante a la hora de elaborar su plan de viaje. Primero deberán solicitar cita previa en el registro civil del consulado español para hacer la inscripción del matrimonio. Obviamente, les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, bien estén casados hace mucho tiempo o estén recién casados, deberán tener el acta de matrimonio. Tanto el acta de matrimonio como la partida de nacimiento argentina, como les mencioné, deberán estar legalizadas y apostilladas según sea el caso. Y voy a pasar a explicarles bien cómo es, bien clarito, para que se entienda. Bueno, esto dependerá de cada caso. Si los documentos fueron emitidos fuera de la capital federal, en el interior del país, o mismo en el conurbano, primero deberán estar legalizados por el Ministerio del Interior. Es un trámite gratuito. Voy a dejarle el link de la página para que entren, saquen turno, todo lo que tengan que hacer. Como les digo, es gratuito y la verdad que es bastante ágil. Luego de hacer la legalización, deberán hacer la apostilla de la Haya, que esto se hace en Cancillería, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. También les voy a dejar la página, el link, en la descripción. Este trámite también tienen que hacerlo con cita previa. Y este sí les cuesta sobre 300 pesitos. Así que pagar a plata. ¡Pelo! ¡Pagar a plata! Y bueno, antes de que me lo pregunten en los comentarios, se los respondo. Si su matrimonio se celebró en la capital federal, no tienen que hacer la legalización, la legalización del Ministerio del Interior, directamente la apostilla de la Haya. Esto lo tienen que hacer todos los que tienen un documento emitido fuera de la capital federal. Si el matrimonio tiene menos de un año, deben ir ambas personas el día de la cita en el registro civil en el consulado español. Bueno, se presentarán el día con todos los documentos solicitados, tanto en original como fotocopia de todo. Bien, luego de 60 a 90 días aproximadamente, les avisarán por correo electrónico que ya pueden ir a recoger su libreta de familia española y el acta literal de matrimonio. Como mencioné antes, ya con esto les va a ser mucho más fácil la entrada a España. Bueno, voy a contarles un poquito más sobre esto para que tengan una idea. Nosotros, para ahorrar un poquito más en los vuelos y todo, fue un momento también donde el dólar también se estaba disparando mucho. Entonces, terminamos sacando un pasaje a Madrid con dos escalas. Una escala en San Pablo y una escala en Lisboa. Sí, la verdad que fue bastante eterno. Les cuento esto para que sepan que nosotros, tanto al salir de Ceiza como en la escala de San Pablo, nos pararon, nos apartaron y nos revisaron los documentos. ¿Por qué? Porque claro, había un ciudadano argentino que no estaba llevando ni pasaje de vuelta, ni seguro médico, etc. Entonces, bueno, nada, al momento ya de presentar la libreta de familia española, ya automáticamente no había ningún problema y nos dejaban embarcar. Como era el multipase. Lilu Dallas, multipase. Sí, Lilu multipase, ya conoce el multipase. Como dije, eso fue tanto al salir de Ceiza como al salir de San Pablo. En la otra escala, en Portugal, en Lisboa, la verdad que no tuvimos ningún problema porque ya directamente pasamos por la fila de ciudadanos comunitarios, los dos, y sin ningún problema. Le presentamos el pasaporte español, el pasaporte argentino y la libreta de familia al de inmigraciones. Entonces, ya directamente no nos preguntó nada y pasamos. Solamente nos pararon en los detectores porque teníamos yerba y azúcar. Rápidamente pasamos a la segunda etapa, a la que me gusta llamar como los primeros movimientos en España. En esta etapa van a ir preparando todos los documentos necesarios para solicitar el permiso de residencia del ciudadano argentino. Primero, el ciudadano español deberá tramitar su DNI español. Si no sabés, tengo un video súper claro explicado, te lo dejo ahí para que ingreses y lo veas. Para hacer el DNI español, previamente vas a tener que estar empadronado, ¿sí? Así que lo van a hacer al mismo tiempo, lo pueden hacer con sus respectivos pasaportes en el ayuntamiento donde vayan a fijar domicilio. Así que primero harán el empadronamiento y luego ya el ciudadano español puede solicitar el DNI. Por otro lado, el ciudadano argentino deberá comenzar a solicitar su NIE. En el primer video de esta miniserie te explico cómo. Así que te lo dejo ahí también, así podés ingresar y mirás cómo hacerlo. Bueno, te voy a ir adelantando también que el ciudadano español ya debe estar buscando trabajo porque lo van a necesitar en la siguiente etapa, ¿sí? Así que una vez ya solicitaron el NIE, el ciudadano extranjero, y ya tienen en su poder el DNI español, seguramente van a hacer otras cosas como abrir su cuenta bancaria, etc. Que si quieren puedo hacer un video sobre eso, pero será otro tema, ¿ok? Ya con eso estarían. Lo que sí es importante, como les digo, es que el ciudadano español ya esté buscando trabajo porque lo van a necesitar en el siguiente paso. Así que dale, pasamos al siguiente. Muy bien, entonces en esta tercera etapa vamos a solicitar la tarjeta de residencia, el permiso de residencia, ¿bien? Cuando un familiar o cónyuge se traslada a España por un periodo superior a tres meses, está obligado a solicitar su tarjeta de residencia. Esta solicitud debe presentarse antes de que se cumplan los 90 días desde su llegada a España. O sea, quiere decir que se tiene que solicitar antes de quedar de forma irregular, ¿bien? Se debe hacer en la Comisaría de la Policía Nacional o mismo en la oficina de extranjerías. Bueno, vamos a ver con qué documentación debemos contar. DNI español o el certificado de registros de Ciudadanos de la Unión que le debo el video a algunos que ya me estuvieron pidiendo. Pasaporte argentino. Tres fotos tamaño carnet de color blanco liso. Certificado de convivencia. Este van a acercarse al ayuntamiento donde se empadronaron, que obviamente se van a ver empadronados juntos, y piden un certificado de convivencia. Se lo dan en el momento y ya con eso les sirve. Y documentación acreditativa del vínculo. En este caso sería el acta de matrimonio que nos dieron en el registro civil del consulado español. Vamos a hacer dos pequeños detalles. Número uno. En el caso de las parejas no registradas, como le llama el Estado, va a depender mucho de cada comunidad autónoma porque algunas han legislado sobre este tema y otras no. Por lo que dice básicamente es que, bueno, tienen que demostrar el vínculo sea duradero, etcétera, etcétera. Así que el tema pareja, de hecho, va a depender mucho de en qué comunidad lo vayan a hacer. Y por otro lado, recordemos que este permiso de residencia lo estamos obteniendo mediante un visado de reagrupación familiar. O sea que no solamente va a servir para su cónyuge, sino también serán para los familiares más cercanos de la persona. Así que en el caso de los requisitos, si por ejemplo tienes que traer a tu hermano, lo puedes hacer demostrando el vínculo, ¿no es cierto? Esto será con las partidas de nacimiento, etcétera. Pero bueno, como este video es en particular para, basado en una experiencia de matrimonio, lo pongo como un detalle, pero tienes que tenerlo en cuenta. Deberán pagar una tasa, que cuesta aproximadamente unos 12 euros. Y por último vamos a hablar de, dependiendo la condición del ciudadano de la unión que les da el derecho, será lo que tengan que presentar. En el caso de que el ciudadano español o el ciudadano comunitario sea trabajador por cuenta ajena, o sea, sea empleado, deberán presentar certificado de empleo, contrato de trabajo, vida laboral, etcétera. En nuestro caso, en extranjería, no nos pidieron ninguno de estos certificados porque como ya directamente se cruzan todos los datos con la seguridad social y todo, ellos ya saben que efectivamente ya tenés un contrato de trabajo. No nos pidieron en sí ningún papel certificado, pero te lo pueden pedir. En el caso de que seas trabajador por cuenta propia, deberás presentar la documentación de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier cosa sobre los autónomos que vos pagues, también vale. Y por último, en el caso de los que no tienen trabajo, si un ciudadano español quiere hacer este permiso de residencia y no tiene trabajo, es cuando se complica un poquito. Por eso es lo que lo venía diciendo antes. Deberás contar con un seguro de salud para toda la estancia de la persona. Y por último, deberán demostrar los fondos, los recursos suficientes, también para toda la estancia que tenga esta persona. Y bueno, me preguntarán, ¿cuánto? Bueno, la verdad que es mucho. Según cada comunidad autónoma, he escuchado que puede variar un poco los montos. También dependerá de la estancia, de cuánto tipo vayan a estar. Pero bueno, para poner un monto más o menos aproximado, tampoco quiero generar debate y que me digan, no, son 500 más, son 500 menos. A ver, es mucho dinero. Así que yo voy a poner un estimativo, un aproximado de entre unos 8.000 a 9.000 euros. Sí, sí, es mucho dinero y obviamente no todos contamos con esa facilidad. Así que se vuelve imprescindible que el ciudadano español consiga trabajo primero. Hasta el momento que no lo contraten, no van a poder iniciar este trámite a menos que tengamos estos fondos que rondan los 8.000 euros, que es mucho, mucho dinero y más en la situación económica en la que estamos. Bueno, entonces veamos el procedimiento. Una vez el español haya conseguido el contrato y tenga toda la documentación junta, podrán ir y presentar la solicitud de su permiso de residencia en la Comisaría de la Policía Nacional que te corresponda. Probablemente sea la misma en la que hiciste el NIE. No olvides, obviamente, solicitar cita previa. El proceso puede tardar hasta 90 días, aunque suele estar un poco antes. Dependiendo cada caso y cada comunidad, quizás hasta en 60 días lo podés tener. Y listo, finalizado. Tendrás tu permiso de residencia por reagrupación familiar. Así que, un golazo. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. La número uno, me parece. Una vez presentada la solicitud del permiso de residencia, a vos te van a dar un papel que dice que tenés tu permiso en trámite y esto ya te va a permitir empezar a buscar trabajo. Así que, genial. Te vas a poder ir a inscribir en la Seguridad Social y listo. Ya podés empezar a buscar trabajo, a tener entrevistas, a que te contraten, a lo que sea. Si no hay algún motivo excepcional por algún particular, tiene una validez de 5 años donde luego deberás someterte al proceso de renovación nuevamente. Ya tengo mi tarjeta de residencia. Entonces, ¿esto significa que tengo la nacionalidad española? Negativo. Esto no es una residencia permanente, sino que te permite acompañar al ciudadano comunitario. Va a haber algunos detalles en el caso de que se separen, se divorcien o el ciudadano comunitario salga de la unión o algo. Bueno, habrá que ver cada casuística. Pero, como te digo, es un permiso que te permite estar acompañando al ciudadano. Ciudadano comunitario. Lo que sí, luego de un tiempo viviendo en España, podrás optar por la nacionalidad. Pero bueno, eso es ya para otro video, porque también es muy largo. Y bueno, amigos, eso fue todo. Creo que no me quedó nada en el tintero. Eso es todo lo que tienen que saber para inscribir su matrimonio en el consulado español, viajar a España y solicitar el permiso de residencia que les va a permitir trabajar legalmente, vivir legalmente y bueno, empezar a salir adelante con todo el fruto de nuestro esfuerzo. Obviamente, si te quedaron dudas, ponelo en los comentarios que lo voy a estar leyendo y te voy a estar respondiendo. Seguro. Para saber quiénes se están quedando hasta el final de los videos, me gustaría hacer una pregunta que me la responden en los comentarios. Estoy pensando, bueno, recorrer un poco las ciudades que tengo por aquí cerca, que la verdad son muy lindos. Los cascos antiguos, tengo algunas playas muy lindas. Así que, no sé, ¿qué opinás? Si te gustaría ver algo de contenido sobre por dónde estamos acá cerca en Galicia, en las Rías Baillas, que la verdad es hermoso. Y bueno, quizás les copa ver el entorno en el que estamos, la tranquilidad y la belleza de las tierras gallegas. Así que, bueno, espero tus comentarios, a ver si te copa la idea y si veo que es bien recibido, lo hacemos. ¿Te parece? Para cambiar un poquito, para descontracturar de tanto trámite, tanta documentación, para olvidarnos un poco de todo eso y ver este paisaje hermoso que tenemos alrededor. Y bueno, obviamente, si te sirvió toda esta información que te traje bien clarito, bien sencillo, bien masticado, suscríbete, dale al botón rojo, dale, no seas rata como el maestro Splinter, que es gratis, dale, metile al like y obviamente, compartilo, porque seguramente hay gente en la misma situación que le sirve de ayuda. Bueno, y por último, como siempre, te agradezco de verdad, de corazón, por tu tiempo, por estar escuchándome, me estás regalando casi 20 minutos de tu tiempo y eso, la verdad que, para mí, es súper valioso. Te mando un abrazo muy grande, quedate, que seguro empieza otro videíto y dale, nos vemos la próxima, un abrazo, chau chau. Gracias por ver el video.